Mi muy humilde opinión con Mariana Mendoza. Hola, ¿cómo están chicos? Mi nombre es Mariana Mendoza y esto es el podcast favorito de toda su familia. Muy humilde opinión con Mariana Mendoza. El día de hoy tenemos a una invitada que ya tenía muchas ganas que estuviera aquí, pero le tuve que rogar mucho para que pudiera estar. Y ella es mi muy buena amiga Ofelia. Hola, ¿cómo estás Ofelia? ¿Cómo te trata la cuarentena? Pues bien, ¿eh? O sea, sí ya me he estado aburriendo y así, pero pues bien, normal. Como que he aprendido a hacer algunas cosas y eso, cocinar o yoga. ¿A ti? ¿Sí has meditado y has hecho cosas de reflexión como mucha gente? ¿O tú dices no, eso no sirve para mí, yo sigo igual? Pues no, o sea, sí me he dado cuenta como de todo lo que considerábamos importante antes de la cuarentena y realmente ya que nos encerraron nuestras casas, que no puedes salir, no puedes hacer cuenta de que hay cosas más importantes como la gente con la que estás, tus amigos con los que puedes hablar a distancia, como que menos lo material y todo eso, ¿sabes? Sí, sí, claro. El día de hoy vamos a hablar con Ofelia de un tema que ha estado un poco más, por decirlo de una forma, un poco más es el ojo público porque es el tema de generación de cristal y obviamente los que saben de qué me refiero, pues saben que en la generación de cristal somos las personas que oscilamos de los 18 a los 39 años. Yo estoy en medio, no les voy a decir qué edad, los que me conocen ya saben, pero en medio estoy. Y si ustedes oscilan en los 18 a 39, son parte de la generación de cristal porque así lo predominó y así lo han dicho todos los críticos que nosotros somos la generación de cristal. Entonces no sé si ustedes están de acuerdo con que somos una generación de cristal o somos una generación. Yo quiero pensar que somos una generación del cambio, aunque se escuche muy político, porque realmente sí muchos, sí estamos tomando un cambio. No sé, ¿tú qué piensas, Sofe? Sí, bueno, la verdad es que mucho se ha hablado de que los millennials o así somos la generación de cristal y la generación de que se ofende de todo, pero yo no creo que sea eso, o sea, que no aguantemos o cosas así, porque es como se ha ido manejando, ¿no? Yo siento que también puede ser que somos la generación que ya nos cansamos, ¿no? Nos cansamos de ser permisivos, de actitudes machistas, misóginas, homofóbicas, ya sabes, como todo eso que venía siendo un poco más permisivo, o que todavía los comentarios eran ciertamente aceptados. Ahorita habemos mucha gente, ¿no? Que si escuchamos un comentario homofóbico o racista o de cualquier cosa, vamos a decir algo, como que ya no estamos en esa de, bueno, pues sí, pero lo dijo porque, pues como justificándose sí me explicó, o sea, como que ya es una generación que a lo mejor positivamente está despertando y está cambiando actitudes pasadas que antes era como súper normal y así. Sí, sí, claro. De hecho, muchas personas, sobre todo periodistas, han, se puede decir, tachado a la generación de cristal como que somos personas muy poco tolerantes y que nos quejamos de todo, lo cual en parte sí es cierto, o sea, lo tenemos que aceptar si nos quejamos de todo. Bueno, también creo que el quejarse de todo no siempre es algo malo, sino también es una crítica constructiva para nuestra sociedad, ¿no? Porque, digámoslo así, la generación de nuestros padres, que casi todos son de la generación X, era una generación que estaba empezando a tomar estas riendas un poco más de cambio. Ellos fueron los primeros que empezaron con decir, esto no se hace o esto sí se hace, pero no lo hicieron tan fuerte como hoy en día se hace, obviamente. Pero sí siento que tal vez por eso mucha gente dice, ay, es que ustedes todos quieren ver lo malo. Y no es tanto así, sino tal vez si tú en tu pensamiento tienes ese pensamiento de que yo, por ejemplo, me quejo de todo y tal vez te estoy tratando de hacer entender que, pues, tu comentario es racista, tu comentario es homofóbico, que tu comentario es racista, ¿no? Por decirlo de una manera. Es que yo sí siento que viene como por ahí, como viene de ese lado, de marcar patrones, ¿no? O sea, de señalarte lo que vienen haciendo mal o lo que viene siendo, pues sí, lo que vienen haciendo mal. Digo, yo, por ejemplo, creo que es estúpido decir que las mujeres no somos feministas, o si somos feministas, porque al final del día todas estamos en un tenor de ayudarnos y de mejorar, pues, no nada más México, sino en el país que estén luchando con todas estas indiferencias que básicamente es en todos lados, ¿no? Pero cuando alguien dice que, bueno, sobre todo mujeres, porque las mujeres se supone que tenemos que tener este cambio de pensamiento, porque muchas mujeres tienen pensamientos machistas, y no sé tú qué piensas al respecto de todo esto. ¿Del feminismo o de los comportamientos machistas? O sea, como que me perdí un poquito ahí. Digo, los dos, porque creo que, así como siento que todavía no hay una forma correcta de cómo es el feminismo, porque tal vez no es que lo veas correcto o que lo veas incorrecto, sino más bien a dónde se va exactamente el feminismo, todavía no lo entendemos bien aquí en México. Entonces sí creo que las mujeres de antes, puedo decirlo por mi mamá, que mi mamá es una mujer muy luchona, como muchas mamás, pero también tiene estos comentarios de, ay, hija, tú ve a hacer la comida porque tú eres la mujer, casi casi me anda diciendo, ¿no? Son cosas que, aunque tal vez no lo haga a propósito, son cosas que son de machistas, o sea, y es algo que su mamá, mi abuela, le inculcó desde chiquita, y que es algo que tenemos que quitar desde la raíz. Entonces, cuando venimos nosotros a la generación de cristal, a decir que ese comentario que me acaba de decir mi mamá de que tengo que hacer la comida porque soy mujer, está mal porque eso hace que me catalogué como una mujer que nada más sabe hacer cosas de ser ama de casa y no puedo hacer algo más aparte de ser una mujer de limpieza y de hacer comida y todas estas cosas, que si quieren ustedes ser amas de casa no estoy diciendo que está mal, obviamente estoy diciendo que está mal que nos cataloguen como nada más una cosa. Entonces, sí, sí creo que la generación de cristal viene a romper un poco paradigmas y también va a cambiar pues cosas que sí nos duelen porque creo que siempre nos va a doler que nos estén diciendo que está mal lo que estás diciendo, lo que estás haciendo. Por eso siento que somos muy criticados porque tal vez y no entienden de todavía la gente porque predomina más la gente aquí en México, predomina más la gente mayor que la que los jóvenes, por lo mismo de que no tenemos tantas oportunidades o no sé tú qué pienses. Sí, bueno, para empezar lo del feminismo, a lo que yo tengo entendido, el feminismo es un movimiento social de, para las mujeres, digamos, la equidad, ya sabes, con los hombres. Y luego, por ejemplo, hablando de todo, o sea, cómo hemos crecido, ¿no? Porque hemos crecido en una sociedad que sí está muy arraigado el machismo. Obviamente tú me lo estás diciendo en tus ejemplos y así conocemos miles, ¿no? Todas conocemos y hasta todas hemos vivido machismo en nuestras vidas diarias. Entonces yo creo que de ahí viene el generar espacios para hablar de estos temas. Lo que no se habla no existe. Entonces tenemos como que ubicar, o sea, lo primero es darnos cuenta, ¿no? Tú ya te diste cuenta que esos comentarios son machistas. Entonces si empezamos por ahí, claro que a la otra persona le va a costar, ¿sabes? Si tú llegas y le dices a alguien de 88 años es que ese comentario está mal y ella lleva 87 años repitiéndolo, obviamente eso le va a hacer ruido, ¿sabes? Va a decir como, toda mi vida lo he dicho y ha estado bien, ¿sabes? O sea, ¿por qué me vienes y me dices tú que está mal? Y de ahí como que tenemos que empezar a generar una desconstrucción. No sé si ya has escuchado el término. Que es como, sí, como reconstruir todo lo que nos han enseñado. O sea, desde pequeño, ¿sabes? Es que mira, o sea, mi primo y yo, los dos te pueden servir la comida porque no diferencia solo porque yo soy mujer. Sí me explicó como, o sea, no como nada más imponer tu idea y que te digan qué piensan y hacer preguntas. Porque muchas veces cuando tú le preguntas a la gente, por ejemplo, hay gente que es racista y tú le preguntas, ¿pero por qué? Y te dicen, es que a mí no me gusta la gente de color. ¿Pero por qué? Sí me entiendes, hay mucha gente que cuando le empiezas a hacer toda esta introspectiva, ellos empiezan y dices, oye, sí es cierto, no hay una razón, ¿sabes? O sí la hay. Es que como que ir escarbando, sí me explico un poco, pero entonces yo creo que es generar estos espacios para hablar de los temas, explicar los temas a lo que nosotros también entendemos, porque luego hay mucha gente que quiere explicar cosas que no entienden y pues ahí se hace como un alboroto y nada bueno sale de ahí porque uno se pone en contra y estar en contra de algo tampoco siento que esté tan cool, ¿sabes? Menos si no lo entiendes. O sea, si es algo que no entiendes, lo que deberías de hacer es informarte, hablar con gente que tú consideres que su opinión es, sí, o sea, que sientas gente que te inspire o gente que te gusta escuchar y de ahí crearte tú tus propias nuevas ideas, pues por lo que has estado aprendiendo con ellos, ¿sabes? Pero sí, como generar todo ese diálogo y ese para saber por qué y cómo es lo que hacemos y así, o de dónde viene lo que hacemos, ¿sabes? De dónde lo hemos aprendido y por qué. Sí, muy cierto. Por ejemplo, hace un año, si mal no recuerdo, se hizo más fuerte lo de generación de cristal por lo de la chica que falleció, bueno, que se suicidó del ITAM. Entonces, sí vino a ser como mucha protesta porque si no saben lo que pasó, esta chica que se suicidó, se suicidó porque se supone que está muy fuerte en el ITAM. La educación está como muy militarizada, como muy hardcore, por decirlo de una manera, y no le dan como ese respiro a los chicos, entonces todo el tiempo tienen que estar estudiando, 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 estudiando. Y entonces se estresan porque sí estresa el estudiar. O sea, yo fui estudiante hace poquito y sí te estresa mucho el estar estudiando y que tienes que sacar buenas calificaciones porque pues también si tu papá o tu mamá o el que sea que te está pagando la escuela quieres fallarle, ¿no? Por ejemplo. Y también porque si ya te toca hacer prácticas o servicio social, tienes que ir a tu práctica a servicio social. Y muchas veces está mucho más lejos de nuestra escuela o nuestra casa. Y tenemos que cumplir con eso, tenemos que cumplir con los exámenes, tenemos que cumplir con ser hermana, hija, lo que sea, ¿no? Entonces sí es como, también es muy pesado el ser estudiante, el tener también que hacer todas estas actividades que mucha gente dice, ay, nada más estás estudiando, tú no tienes ningún estrés alguno. Es como, ¿no? O sea, sí tienes estrés, o sea, sí te da ansiedad. Yo, por ejemplo, yo sí sufro mucha ansiedad, ya lo he dicho muchas, muchas veces, creo que mucha gente también. Entonces sí, sí tuve mi primera vez que yo hice mi práctica. Yo, de verdad, me levantaba muy temprano y me iba a la cama casi a la una de la mañana por tener que terminar mis tareas de que no pude terminar porque estaba haciendo trabajo aparte. Entonces sí es muy estresante el estar haciendo todas esas cosas y aparte tener que escuchar a la gente que te está juzgando a que tú no sientes nada de estrés ni sientes nada de ansiedad porque eres solamente una estudiante. Entonces sí es como que siento que si no sabes, si no lo comprendes a la persona a la que estás criticando, mejor no digas nada, mejor cállate de tu opinión y mejor es, pues, sigue tú con tu vida. La verdad, sí estuvo feo lo de la chica del ITAM. Yo sí me solericé mucho con eso porque la entiendo, o sea, creo que todos los estudiantes la entendemos, los que estudiamos, ¿eh? Porque los que no estudian no tienen nada que decir. Este, sí estuvo feo y es muy cierto, muchas escuelas no tienen como mucha paciencia con sus estudiantes y entonces, pues, sí creo que debería de haber sobre todo una asistencia psicológica porque no es posible que una escuela, por ejemplo, tan cara como ITAM no tenga asistencia para la salud mental. O sea, creo que sí estaría un poquito mejor que indagaran que en todo esto para poder ayudar sobre todo a sus estudiantes, ¿no? Que ellos son los que les pagan todo, básicamente. No sé que tú qué piensas. Sí, bueno, la verdad es que yo sí considero el tema de la salud como para los estudiantes, trabajadores. O sea, la verdad es que para todos, como ser humano, la salud mental es importante. Han habido estudios en donde se ve cómo la gente es más productiva cuando es sana mentalmente. O sea, la salud mental es igual de importante que la salud física y no deberíamos de descuidarla. Entonces, o sea, sí, la verdad es que yo sí considero que deberíamos de tomarlo en serio. Y la verdad es que cuando fue lo de la chica del ITAM, que si mal no recuerdo, fue en diciembre del 2019. Yo recuerdo haber visto algunos tweets de gente quejándose, que la gente está diciendo cómo ellos se graduaron a pesar de condiciones y cosas. Y entiendo, ¿sabes? Pero no creo que porque a ti te tocó difícil y eran otros tiempos de edad, todos teníamos que pasar lo mismo, ¿sí me entiendes? Si podemos mejorar una cosa, una, o sea, una para las generaciones que venimos, siento que eso está increíble. Y traer las cosas a la mesa es súper, porque eso abre el diálogo y habrán que digan, ¿sabes qué? Vamos a cambiar eso, ¿no? Y te daban el examen, y el examen final valía el 100%, que según yo eso fue como mucho del issue, que la carga del examen final, reprobas la materia, pero bueno, sin meterme mucho. O sea, siento que no porque tú tuviste que pasarlo tan duro, si lo podemos mejorar para otras generaciones y para otras personas, hay que hacerlo. Hay que cambiar y hay que evolucionar y aparte hay que generar empatía, ¿sabes? O sea, entender que no todos, o sea, no todos superamos las cosas del mismo modo. Entonces, ser empáticos. Empáticos y mejorar. Mejorar por ti, por tu hermano, por tus compañeros, o sea, mejorar por todos. Necesitamos ser más empáticos, sobre todo, porque sí siento que, por ejemplo, con todas las protestas en Estados Unidos, todo eso, se siente totalmente quién es la gente que sí comprende todo esto y la gente que totalmente dice, no existe racismo, ¿de qué hablas? Y, o sea, por ejemplo, así creo que hace como tres días fue lo de Juan Pablo Zurita que dijo que en México no había racismo y que se le fueron todos encima y tuvo que disculparse y dijo que tal vez no entendieron las personas, el contexto de cómo lo quiso decir. Que creo que cuando escribes algo y eres una persona, y eso se hace, ya se ha dicho muchas veces, cuando eres una persona pública, como lo es Juan Pablo Zurita, y tú dices lo que dijiste en tu historia de Instagram, y no hay, no hay tanto que entenderle, o sea, si puso eso, puso eso, tal vez él fue su error, o sea, tal vez si él lo hubiera puesto un poco más, más desglosado, tal vez no hubiera habido, pues, quejas de lo que puso, Pero si vas a poner tweets y todo eso de las protestas, sí debes de ponerlo justamente bien desglosado y con un mensaje empático, no solamente para este país, sino para todos los países, porque en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos y en México, hay racismo, hay homofobia, hay machismo, en todos lados existe, claro que todos, inclusive en los lugares más avanzados existe. Sí debemos de tener empatía cuando alguien, sea tu amigo, sea tu papá, lo que sea, dice, oye, mira, ese negro se ve bien indígena, o ahí se ve bien jota ese hombre, o no sé, o algo. Sí debemos de decir, oye, tu comentario no es muy correcto que digamos, no, no, no digas esto, se debe de decir de esta forma, si quieres expresarlo de esta forma, no sé, educar un poco más a esta generación pasada, y también educar a esta misma generación, porque también hay chavitos que todavía no entienden mucho de todo esto, y también se juzgan mucho por lo que ven en Internet, por eso siempre digo que es muy bueno que también si van a estar mucho tiempo en Internet, vean como artículos y cosas más informativas, como por ejemplo, los artículos que acaba de escribir Yalitza, o sea, mucha gente está súper contenta de que ella ya tenga como un espacio en el New York Times, pero también hay gente que dice, ay, ¿es indígena qué? O sea, o sea, nada más porque estuvo, nada más porque estuvo actuando, va riendo y todo eso, y yo lo puedo hacer mejor, todo el mundo puede hacer mejor el rol que hizo ella. Y es como, no, o sea, di qué padre que una mujer mexicana e indígena, aparte, está haciendo algo súper padre y que está visibilizando a México, y sobre todo la cultura tan padre que son los indígenas. Yo de verdad sí creo que si a alguien hay que darle todo lo bueno y hay que ayudar y todo eso es primero a los indígenas, no minicemos a una comunidad solamente porque tú no estás en ella. Sí, claro, bueno, respecto a los comentarios de Juan Pazurita, yo creo que ahí denota, ¿no? O sea, nos hace ver completamente el privilegio en el que viven muchas personas en México. Porque publicar algo y no darte cuenta de toda la gente a la que estás dejando atrás, o sea, por más que tú digas, no, es que no fue así, yo creo que tienes que entender el contexto en el que vives para hacer una publicación y a tanta gente, ¿no? O sea, una publicación que va a llegar. O sea, no es una publicación a tus mil o tus cien seguidores, es una publicación muy grande y tienes que ser responsable. Pero, o sea, sí me lleva mucho a pensar en qué privilegio vive mucha gente para no darse cuenta. Y este, y pues sí, o sea, me parece muy triste todos los comentarios hacia Yalitza Parísio cuando ella lo está haciendo en grande y la verdad está haciendo cosas muy padres y cómo todo el mundo la hace menos. Y, o sea, también Yalitza es maestra, o sea, no es que, no sé, o sea, es una persona preparada y todo y realmente la gente se enfoca en su color de piel y en sus rasgos. Y, o sea, eso me parece, o sea, me indigna, ¿sabes? Ver que una persona valga por cómo se ve y todo más que por lo que está haciendo o lo que pueda llegar a hacer. Que yo pienso que va a ser mucho. Creo que es más inteligente si hubiera dicho, no sé, tal vez hubiera dicho Juan Pablo Zurito, por ejemplo, no sé si existe el racismo en México, chicos, denme ejemplos, ustedes denme sus historias y hubiera visualizado esas historias, las hubiera hecho públicas, o sea, para que la gente que no nada más que vive en México, sino a las otras personas del mundo, porque mucha gente lo ve ahora nada más, no nada más en México, también en Latinoamérica y a Estados Unidos. Poner esto de que también no nada más Estados Unidos está con esto del racismo, también México por muchos años, o sea, lo hemos escondido mucho. Entonces, cuando hablamos de que la generación de cristal quiere ser un cambio, una diferencia, es por lo mismo, porque, o sea, existe todo esto del clasismo, del colorismo, desde hace muchos años y ahora se ventila un poco más porque ya tenemos redes sociales y ya las redes sociales nos ayudan muchísimo a poner todas las cosas que estaban ahí, pero que nadie le hacía caso. Ahorita, por ejemplo, está muy, 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 muy público los de Anonymous, de todas las cosas que pusieron de lo de la red de pedofilia y todo esto, y luego Netflix viene y pone lo del pedófilo Jeffers Tain, todo eso, porque ya hay una visibilidad más fuerte por las redes sociales, que es lo que hablaba mi capítulo pasado. Sí, es muy bueno las redes sociales si las usas para algo inteligente. Entonces, nosotros como ya la generación que yo creo que es más del cambio que de cristal, usa estas redes y no nada más las redes sociales, sino también todo lo que tenemos alrededor para algo más de cambio y todo esto. Sí, o sea, aunque nos critiquen, porque creo que siempre cuando te critican es porque estás haciendo algo bien. Cuando no te critican es porque no estás haciendo nada, o sea, porque no eres parte del cambio. Cuando tú eres parte del cambio, se nota porque alguien te está criticando, te está diciendo, ay, no deberías estar diciendo eso porque tú no eres negro. O sea, no necesito ser negro para poder sentir empatía y decirle a mi hermano que sí es negro, oye, te apoyo, vamos a hacer el cambio. Necesito que me eduques para que podamos aprender y que también yo pueda educar a mis amigos y ellos eduquen a otros, y así, así, así. Entonces sí creo que mucha gente que no es de la generación sí dice que somos quejones, y ya lo he dicho, sí somos quejones, pero también eso no es tan malo, yo creo. También es bueno. O sea, yo, por ejemplo, tal vez un ejemplo muy estúpido, pero en mi escuela, por ejemplo, con mi clase de universidad, nosotros éramos un grupo muy pequeño, somos grupos muy pequeños, y de hecho, nunca hubo un grupo tan más quejón como nosotros. O sea, de verdad, hasta los directivos nos decían que éramos muy quejones. O sea, sí nos decían, ustedes se quejan de todo. Pero hasta la directora nos dijo, ustedes se quejan de todo, pero ustedes nos ayudaron a poder cambiar muchas cosas, a poder hacer cosas que no se habían hecho en esta escuela. O sea, nosotros hicimos cosas que nunca se habían hecho en la escuela, que fueron muy buena idea, y que ahora lo están haciendo para otras clases, otros grupos. Entonces, eso es a lo que me refiero. Tal vez no quejarse de todo, porque también creo que si hay una línea entre reclamar por algo que sí está muy mal, o reclamar algo nada más por el simple hecho de querer estar fregando, por decirlo de una manera. Entonces, pues no sé, no sé tú qué más puedes agregar a nuestra generación de cristal. Este, no, pues es que sí, creo que tienes razón en todos los cambios que ustedes lograron hacer, porque de hecho yo había leído un artículo y por aquí lo tengo, y lo voy a citar, que dice, la llamada generación de cristal ha adoptado causas por las cuales luchaba, y algunos de estos fenómenos sociales se han transformado gracias a ellos. Entonces, creo que es justamente lo que tú estás diciendo. O sea, si tú ves que hay un problema en algo y te quedas callado, pues obviamente ese problema no va a avanzar, ¿sabes? No va a cambiar, se va a quedar todo igual. En cambio, si llega alguien y te dice, oye, no, es que mira esto. Y luego llega alguien más y dice, oye, sí es cierto, tienes razón. Y, ¿sabes? Se hace como todo un movimiento, pues sí puedes generar cambios y siento que está padre. Y, pues, a quien no le guste, pues ya ni modo, ¿no? Porque no creo que vayamos a dar un paso atrás, eso espero, no quiero. Ya estamos bastante avanzados en algunos temas y falta muchísimo, la verdad es que falta muchísimo. No sé, siento que vamos bien, o sea, que la gente empiece a despertar, a participar en la política, a participar en debates, todo eso va a generar cosas positivas, siempre que se usen de la manera correcta, obviamente. Y deberíamos hablar algo de los pedófilos y todo eso. Sí, sí, digo, ahorita está muy popular lo de los pedófilos, pero no debería ser algo popular, amigos, debería ser algo que de verdad se hable de esto, porque, o sea, sí, o sea, yo que he leído muchos hilos de Twitter, yo sé que muchos de esos hilos son como teorías conspiratorias, y muchas cosas sí están como muy locas, y sí, 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 es que se fumó la persona que acaba de escribir esto, pero hay algunas otras cosas que sí son reales, amigos. Yo hace poquito en Facebook encontré un grupo que se llama MAP, y es básicamente de un grupo de pedófilos que están haciendo una bandera parecida a la de los trans, y quieren desvirtualizar mucho a la comunidad LGBT, lo cual sí se me hace muy feo, porque les ha costado mucho trabajo a la comunidad LGBT estar más presente hoy en día, y sobre todo a los trans, que creo que es de la parte de la comunidad que más se ha rechazado, incluso por la comunidad LGBT, entonces sí se me hace muy irrespetuoso de ellos, que hagan una bandera parecida a los trans, y sobre todo usen esa bandera para decir, el rojo, digo, el rosa es para los lover girl, que son los amantes de las niñas, y el azul es para los amantes de los niños, entonces a mí se me hace muy enfermo en cualquier especie de razonamiento que quiero ver, se me hace muy loco el decir, amo a un niño, quiero que ese niño sea mi pareja, o que tengamos relaciones sexuales, se me hace muy, muy, muy enfermo, entonces, sí, no, creo que, sí, o sea, creo que eso sí está muy feo, y hablando de los hilos, encontré también en uno de los hilos que estaba leyendo, que también hay una asociación apoyada por el gobierno de Estados Unidos, no me acuerdo bien cómo se llama, amigos, pero es una asociación que apoya a los Clinton, que se llama algo así como lover boy, algo así, y es muy famosa, de hecho ya tiene como 35 años de que se fundó, entonces, digo, o sea, la gente que diga, ay, eso de los películas es que, pues sí es algo como muy, o sea, se está normalizando mucho, de hecho en las películas, hay muchas veces que yo he visto que se normaliza la relación de una chavita de 16 años con un hombre de 40, o sea, es como, no es aceptable en ningún sentido que una mujer de 16 años, que realmente no es una mujer, porque todavía no experimenta todo lo que un cuerpo, una mujer tiene, y que digan que se normaliza eso de una mujer de 16 años con un hombre de 40, o sea, no, no, o sea, no me cabe en la cabeza, tal vez para ustedes sí, que sí, sí, creo que tendrían que ir a ver a un psicólogo, porque no creo que sea nada sano, pero no hay que normalizar cosas malas, amigos, hay que normalizar el amor LGBT, el amor heterosexual también, el amor, en general no creo que esté bien normalizar algo tan feo como los pedófilos, pero no sé, o sea, espero que la gente no apoye esto. Sí, la verdad es que a mí me parece perturbador simplemente el hecho de que se atrevieran a hacer una bandera o buscaran crear un movimiento social, porque, bueno, hasta lo que yo sé, la pedofilia, la OMS, la tiene catalogada como un trastorno mental, y lo que buscan es como que se retire de la mitad y sea como a una, sí, pues una forma de que, ¿cómo se puede decir? Como que natural, o sea, como que sea normal, o sea, que sea como, a mí me gustan las mujeres y a mí me gustan los niños, y o sea, no hay para nada comparación, siento que sí es desvirtualizar un movimiento que tiene muchas bases, que está bien formado, que la gente gay, que todos merecen derechos, y han peleado por ellos, y que venga gente a decir que les gustan los niños, no sé, no, me parece muy mal, me parece muy feo que tengan un movimiento y que se intenten colar a otro, como para la aceptación y todo eso, cuando obviamente la pedofilia no es una atracción o algo así, sí es una enfermedad, es un trastorno, y pues si lo sienten, busquen ayuda, por favor. Sí, si lo sienten, no es algo muy sano, y vayan a ver a un psiquiatra, no un psicólogo, a un psiquiatra. También todo esto de las redes normaliza muchas cosas, que por ejemplo, si antes a alguien le gustaba un niño y él sabía que obviamente está mal, decía, bueno, lo voy a esconder, y ahorita con tantos grupos, tantas redes sociales, tantos, la gente se encuentra, para bien o para mal se encuentran, y desde ahí ya hasta crearon un movimiento social, o sea, quiero que veas eso, qué poder tiene encontrarte con gente igual a ti para mal, ahí depende de cómo lo uses, pero qué cañón, o sea, qué fuerte realmente es una red social, o varias redes sociales, o algo así, o sea, como hasta qué punto ya llegó, yo eso nunca me lo hubiera imaginado, me lo hubieras contado hace cinco años, te hubiera dicho, ¿cómo crees que gente a raíz de menores va a ser una bandera? Bueno, yo también digo, o sea, yo me lo encontré por pura coincidencia, porque estoy metida en un grupo de que hablamos de algo, de un programa de drag, porque yo soy muy amante de las drags, y pusieron eso de los map, y yo dije, no, es una broma, y fui a su perfil y ponían descaradamente foto de niños, todo eso, no desnudos, porque pues ya sería muy mucho, pero sí ponían foto de niños, y, o sea, sí digo, qué asco que vean de esa forma a un niño, o sea, no sé, o sea, no, no, no podría, o sea, no, en misa no, juicio no, 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 y incluso ya viéndolo un poco más por el lado de ellos, tampoco, o sea, no, no entendería, porque aparte todavía, rápidamente no nos vamos a meter mucho en eso, todavía ellos dicen que la pedofilia no es como la pederastía, porque son diferentes cosas, porque la pedofilia nada más es como un pensamiento de querer, pues un sentimiento, vamos, que quieren tener con ese niño una relación sexual, o algo amoroso, pero no lo hacen, o sea, nada más está como en el pensamiento, no en el hacer, y un pederasta sí lo hace, entonces según eso es la diferencia, que para mí los dos siguen siendo muy asquerosos, pero digo. Y aparte lo único que yo quiero decir es que, es que los pedófilos consumen material sexual, y de dónde sale eso, de niños abusados, tratados, entonces, por favor, vamos a ser conscientes y no, no ser, o sea, como no blindarnos en todo esto de la inclusión para incluir cosas que son ilegales y malísimas. Sí, exactamente, o sea, digo, sí está padre incluir a la gente que es minoría y todo eso, pero cosas que no tienen nada que ver con derechos humanos, todo eso que son, que no son necesarias, porque los derechos LGBT, los derechos de los negros, los derechos de las mujeres, también de los indígenas y de muchas comunidades que aún todavía no se protesta, pero están ahí, son derechos que se necesitan, son cosas que se necesita luchar, pero cosas como esta, eso sí es como algo muy, muy loco, y también ahora acordándome de algo, en un podcast que vi, decía muy ciertamente que ahorita estamos en esta etapa en que todo mundo puede opinar, y sí está padre la libre expresión, pero también deberían de quitarle un poco este derecho a las personas que no opinan sencillamente inteligente, o sea, que no opinan con un raciocino, por decir de una manera, con una, con un, no ponen la cabeza al decir, yo voy a opinar de esto, o sea, nada más opinan porque se les pegó la gana y dijeron, mira, si tú opinas, yo también opino, o sea, a lo mejor está mal, pero yo voy a opinar, ¿no? Sí, siento que es muy cierto que lo que dice, de que no cualquiera debería de opinar, o sea, no cualquiera debería de dar el derecho de opinar, pero bueno, estamos en la libre expresión y pues ya ni modo, nos tenemos que aguantar. Sí, claro, sí, mientras, pues yo sí digo que todo mundo opine, pero en temas que sean, pues, legales, benéficos para la sociedad, para todos los que somos la sociedad, mujeres, la toda la comunidad, todos, o sea, todos debemos de ser incluidos en el marco de lo legal, o eso creo yo, a menos de que sea como en los estados que falta que se ponga el matrimonio gay y todo eso, porque pues sí estoy a favor, obviamente, entonces, nada más eso. Y bueno, ya regresando, porque ya nos desviamos mucho del tema, ya hablando de otra vez de la generación de cristal, también investigué, porque sí, amigos, también se debe de investigar sobre temas importantes, que, o sea, nosotros el día de hoy, en esta generación, enfrentamos varios contextos, como la violencia, o sea, hay mucha violencia hoy en día en las calles, o sea, te puedo decir que, pregúntale a tu mamá o cualquier otra persona que ya tiene ciertos años, y antes no era tan, tan, tan violento estar caminando por las calles, tan solo cuando yo estaba más chiquita y vivía en otro lugar de donde vivo ahorita, actualmente, sí era muy diferente a como a hoy en día está, o sea, hoy en día sí está como muy inseguro y todo esto, entonces sí, sí cambia el contexto y la época cambia mucho, amigos, entonces sí, nosotros tenemos que aguantarnos mucho esta violencia, porque muchos estudiantes no nada más se suicidan, también los secuestran, los matan y los dejan ahí tirados en las calles como si fueran cualquier cosa, entonces, sí es como esta generación, o sea, sí tenemos que soportar varias cosas, también tenemos que soportar las crisis ambientales y económicas de las generaciones pasadas, por eso los niños de hoy en día dicen, o sea, yo tengo que soportar todo lo que tú hiciste cuando eras más joven, o sea, yo tengo que aguantar todas las consecuencias que tú hiciste cuando estabas más chavito, no te importó y ahora yo tengo que sufrir las consecuencias de ello, entonces por eso digo que las generaciones actuales tenemos muchas cosas, muchos contextos que sufrir por lo mismo. Sí, claro, sí, sí, yo creo que todo, o sea, nuestro carácter y todo eso, pues se va dando, ¿no?, por los contextos en los que crecemos, la gente con la que convivimos y todo eso, pero igual como había dicho, pues yo no lo veo mal, o sea, sí siento que somos una generación que puede generar algún tipo de cambio positivo para todos, entonces siento que pues no está tan mal, siempre y cuando también pues no se caigan en fanatismos, ¿no?, escuchar, la diversidad es súper si sabemos escuchar y sabemos opinar y debatir con respeto con otras personas. Sí, claro, y bueno, para ya terminar el tema, pues sí es importante que todas las personas que somos de la generación de Cristal, sí estemos alzando la voz porque, o sea, yo me siento muy, antes sí me sentía como muy de, ¿por qué no nací en esta época? Me hubiera gustado más y todo eso, pero ahora que lo pienso, no, o sea, está padre que todas las personas que somos de esta generación tengamos esta oportunidad de alzar la voz porque antes no se podía, o sea, demos gracias a Dios, a la vida, que podemos tener ya más libertad de expresión y podemos poner en Twitter, en Facebook o en cualquier lado donde ustedes opinen, justicia para Giovanni, como ahorita están haciendo, o justicia para George Floyd, o justicia para quien ustedes quieran, o hablar de esta persona violentó a esta mujer en el metro de no sé dónde, o sea, si vamos a ser la generación del cambio, tenemos que ser la generación realmente de lo que decimos, entonces sí creo que, que sí tenemos varias cosas malas también, no voy a decir que no nos vamos a echar tantas flores, pero yo creo, yo sí veo más cosas buenas que malas, igual si tú eres una persona que dice, ay no, es que los de hoy no aguantan nada, quiero decirte amigo que todos los contextos son diferentes y cada generación tuvo problemas en su momento y también así como las generaciones pasadas nos critican hoy en día, también esas generaciones cuando eran jóvenes, también las generaciones pasadas de ellos, antes de ellos, criticaban a estas generaciones, así que todos tenemos siempre contextos que quejearnos, contextos que apoyar y todas estas cosas, entonces sí creo que es muy importante que nos apoyemos, tengamos empatía como hemos dicho y que estemos como uno solo, porque aunque todavía tenemos lo del coronavirus, sí creo que eso no nos detiene y bueno, entonces no sé, ahorita que hablamos de lo de la pedofilia y todo eso, no sé qué piensas ahorita con lo de Anonymous, ¿crees que todo lo que lanzaron sea realidad o no sea realidad? Bueno, pues la verdad es que cuando vi yo mañana que estaba saliendo todo eso de Anonymous, como que tuve un flashback tipo de Ratatouille, viste la película del que se come la pasta y como que ve a su niñez y como que lo último que tengo es que era un hacker y decías, oh no, me va a hackear mi Facebook y algo así, nada que ver, ¿no? O sea, como que tenemos una idea distinta como que tu Facebook, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, me dio como todos esos vibes y luego estos unidos en caos y todo, fue como todo muy tétrico, o sea, como ¡guau! Y respecto a la veracidad de la información, mira, no sé, o sea, es que a mí no me gusta creer al 100% nada, me gusta como que leer de aquí, leer de allá, leer de otro lado y luego formarme un criterio como con todo lo que leí, pero pues o sea, creo que ya se ha demostrado bastante de lo de la pedofilia y todo eso como para dudarlo al 100%, pero tampoco hemos visto, bueno, es que yo no leí las 96 páginas que filtraron de la demanda y todo eso, pero no sé, o sea, sí siento que algo debe de haber de cierto, pero tampoco 100%, no sé, ¿me explico tú qué opinas? Pues es que hay algunas cosas que sí son realidad, como por ejemplo lo de Jeffrey Stein, o sea, eso ya hasta pusieron documentar y todo eso de que sí, o sea, el señor acaba de morir, yo sí creo que lo mataron, no creo que se haya suicidado, porque pues digo, estaba en un lugar bastante, bastante resguardado, de hecho lo habían, lo habían cambiado desde la celda donde estaba, porque se supone que estaba en una celda un poco más, por decirlo de esta manera, sin protección, y esta a la segunda que le mandaron, o sea, es una de las celdas donde, de las prisiones más bien donde está resguardado el Chapo, entonces digo, es una de las cárceles más resguardadas y con mejor seguridad toda esta cosa, porque pues digo, si vas a tener criminales como el Chapo, pues sí tienes que tener mucha seguridad, y se me hace como muy loco que digan, ah, ese día no sirvió, no sirvieron las cámaras y los guardias no estaban en ese momento, justo en ese momento, entonces sí es como de, sí te quedas así como de, mmm, a ver amigos, y por ejemplo, para los que no han visto el documental, no les voy a decir mucho, aunque de todas maneras ya todo se filtró, pero hay una parte donde dicen de la muerte de este señor, y le hacen una entrevista, más bien una, sí, una entrevista a un doctor forense, y él dice básicamente que su tráquea, o no sé qué, no sé muy bien de la parte del cuello, amigos, lo siento, pero una parte del cuello donde está la parte de la tiroides, todo eso, se supone que no estaba, estaba muy lastimada, y no de una forma muy, muy normal como cuando se suicidan, entonces da a entender como que lo mataron, digo, de todas maneras, hay otras cosas como lo de Paul Walker, y lo de Avicii, todo eso que, que dicen que los mataron, entonces eso todavía no estoy como 100% segura, porque al final del día son personas, muchas de estas personas murieron porque ellos tenían depresión, o sea, por ejemplo, Avicii casi toda su vida, si no es que toda su vida, tuvo creo que ansiedad, depresión y todo eso, entonces las personas que tienen ese tipo de cosas, realmente sí es algo muy, muy fuerte, o sea, la gente que sentimos ansiedad nos sentimos mal, imagínense la gente que tiene depresión, pues obviamente se siente el doble de mal, entonces, eso sí, no sé si creerlo, ¿no?, porque pues la depresión es algo común, todavía tengo mis dudas, pero tal vez lo de Lady Di, sí, no sé tú, si leíste lo de Lady Di Di. Vi algo en Twitter, y pues no sé, sí, yo también siento que es que sí podría ser, pero es que siento que también a todos siempre le estamos buscando el lado, no sé, el lado oculto y así, igual y no, pero igual y sí, entonces no sé, o sea, no me gusta creer 100%, pero sí leo todo como para, como para saber, aunque de lo, o sea, de lo que dijo Anonymous de los pederastas y todo eso, es como que lo que más le creo, porque pues, no sé si llegaste a ver todo lo de los correos de Hillary Clinton y todo eso, y de hecho acabo de leer que fue llamada a la corte y todo eso, o sea, como que no tenía relación en tanto a los correos, pero sí por haber utilizado un servidor privado mientras estaba en los de Conovama y así, entonces no sé, o sea, sí siento que hay algo de real, pero también siento que luego le buscamos mucho, mucho, o sea, en fondo a cosas que a lo mejor no son así, o igual y sí. Bueno, lo de la pedofilia, pues sí, 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 obviamente, y lo de Hillary, pues también ella, yo creo que mucha gente dice que lo de, o sea, obviamente lo de Pisagate en general como el contexto sí creo que no existe, pero, pero digo, igual y no hubiera ganado la señora porque pues también no manches, digo es, o sea, la gente que la, que sabe de Hillary, pues sabe que no es una, una angelita, no una, una persona muy caritativa con las personas, entonces pues sí, de todas maneras iba a ganar Trump y pues bueno, pues ya como sea, de todas maneras se supone que van a, van a seguir destapando cosas y pues obviamente siempre va a haber gente, bueno, más bien va a haber información que sea fidedigna y sea, y formación que no sea tan fidedigna, porque para los que no saben, Anonymous no es un grupo, son varias personas, somos todos, o sea, todos podemos ser parte de Anonymous, obviamente, entonces pues siempre se va a filtrar cosas que no, o sea, por ejemplo, el audio de Michael Jackson ya lo escuché y, o sea, sí se escucha como él, pero ¿saben cuántas personas son expertos en poder estar súper bien la voz de Michael Jackson? Entonces pues X, o sea, es así como que digo, no amigo, no te la creo, no te la, no te la compro. Entonces, pues bueno. Ah, pues sí, yo decía, yo creo que hay que leer de todo, informarnos de todo, pero con criterio, o sea, como no tuiteo y yo creo 100% en él y vivo por eso y para eso, o sea, no, hay que leer, 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 leer y formarnos un criterio y de ahí, pues ya opinar lo que mejor te parezca, lo mejor que tú creas, que digas, sí, de eso estoy seguro, no nada más por ir ahí o seguir modas o cosas así. Y si crees que tú, porque para los que no sepan, esta Ofe es muy Justin Lover, o sea, ama a Justin Bieber así cañón, entonces no sabes, no sé si tú creas que eso de la canción de Yomi sea parte de eso de la pedofilia y todo eso. Bueno, la verdad es que quiero aclarar que no sabía mucho porque yo a Justin Bieber ya no lo sigo en ningún lado porque publica mucho. Entonces yo cuando salió todo lo de la canción y eso, pues yo ni sabía qué onda, ¿sabes? Ves que subió fotos de bebés y cosas así, como todo eso, entonces, ¿qué está pasando? ¿Sabes? O ya tuvo un hijo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Este, ya, pues estuve leyendo un poco y pues opino exactamente lo mismo, que puede ser que sí, pero también puede ser que sea mucha coincidencia, o sea, y que le estemos encontrando cien mil pies al gato y no, o sea, es que la verdad no podría así como decir sí, 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 es cien por ciento que está desenmascarando la pedofilia, que estaría muy cool que sí, pero la verdad es que no sé, que no, no he visto lo suficiente, no he leído lo suficiente, nada más vi el video y las fotos que subió a su Instagram, entonces no, no sabría qué decir, pero ¿tú qué crees, que sí, que es un justiciero anónimo, bueno, no tan anónimo, que es un justiciero, o nada más fueron coincidencias? Yo pienso, al principio pensé, o sea, es que yo sí soy como de las que primero se impresiona y dice, no manches, no, 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 no tengo que investigar más y sí me traumó muy feo, pero después ya vi y sí creo que a lo mejor y lo hizo a propósito para que se hiciera viral su video, ¿no? O sea, obviamente sabemos que existe algo llamado mercado técnica y publicidad, entonces cuando le das al puntito donde todo el mundo anda buscando, pues obviamente sí te va a hacer más viral todo, entonces sí creo que tal vez, tal vez sí es más publicidad que nada, no, no estoy muy 100% segura de que, de que sea real lo que, lo que están diciendo de, de su video, pero pues no sé, igual y, y vamos a ver, si, si en un año o dos matan a Justin, entonces sí, sí, fue, fue verdad. ¡No! ¡Que no lo maten! Eso sería muy, muy trágico para mí. Porque de hecho creo que va a ser otro concierto, ¿no? Y ya, o sea, yo ya no soy su tan fan, pero si viene, pues sí quiero ir. Entonces esperemos que no lo maten, esperemos que sea todo una gran coincidencia, o que no sea una coincidencia, pero que sirva de algo, o sea, porque tampoco veo como que todos sepamos y no hagamos nada, sirva de algo, ¿me entiendes? O sea, como, ok, ¿y qué hago con esa información? Habría que ver en dos años qué pasa con él. Ojalá, ojalá viva todavía. Sí, pobre Justin, ojalá siga viviendo. Bueno, porque si no lo mata, si no lo mata los pedófilos, lo van a, lo va a matar su enfermedad, entonces pues no hay mucho de dónde verle. ¡Ay no! Mariana, eso está horrible. Esperemos que se, que, ¿qué tiene? Tiene Lyme, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene Lyme, dices? Sí, tiene Lyme. Pero no, es control, es controlable, ¿no? Es que yo no sé mucho, pero creo que sí es controlable. Sí, sí, es controlable. No, ¿qué no? Sí, sí es controlable. Quiero morir por eso. Va a morir de viejito. Lo estoy viendo aquí en su futuro. Pobre Justin, qué mal aire. No, no, todo mi amor y cariño a Justin. Bueno, ¿quieres agregar algo más o quieres, este, no sé qué, sigamos alguna web o redes sociales, algo que te interesa que sigamos? Este, pues, no, no sé, este, quiero agregar que seamos conscientes de nuestras acciones, que cambiemos para bien, que fomentemos ser mejores y también a todos los de nuestro alrededor y con una, con una persona que logres cambiar, darte ya por súper bien servido, eso y, pues, no sé, sigan algún refugio y donen para animales, obvio. Bueno, muchas gracias por estar aquí en este episodio, Ofe. Me gustó mucho platicar contigo. Bueno, digo, o sea, nosotros siempre platicamos un buen, amigos, entonces creo que si no hubiera habido una razón del podcast, nos hubiéramos encontrado otra y hubiéramos hablado por horas, pero como no me, no, no estoy muy segura que lo sé, les guste escuchar nuestras estupideces, pues, por eso le cortamos un poquito, pero, pero bueno, este, muchas gracias por estar aquí, Ofe, y ojalá y podemos volver a hablar, no sé, de algo de perritos y eso, esas cosas que a ti te interesan mucho. Ay, sí, Mariana, muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que estoy súper orgullosa de ti, me da mucho gusto que estés haciendo tu podcast y que te estoy yendo tan bien. Y sí, que me vuelvas a invitar, que nos comenten en las redes los que escuchen esto de qué quisieran que habláramos. Y me vuelves a invitar a perritos y más cosas. Ya, ya dijo, ¿eh? Ya dijo, para que no ande diciendo que no. Bueno, muchas gracias a Ofe y también muchas gracias a todos ustedes los que me están escuchando. Ya saben que me gustaría mucho que no solamente escucharan esto, si pueden también compártanlo con sus amiguitos y conocidos, se los agradecería mucho. Y también síganme en mi Instagram, mi muy humilde punto opinión. Ahí pueden mandarme lo que ustedes quieran, gatitos, perritos, no sé, hablar de teorías conspiratorias o si quieren participar también aquí en este episodio. Bueno, no en este episodio, perdón. Más bien en otro episodio. Pueden hacerlo. Nada más que hay que checarlo y todo eso, ¿no? Y nada, muchas gracias por escucharme. Y esto fue mi muy humilde opinión con Marina Mendoza y nos vemos pronto. Bye.